Discriminar, ¿qué tema a veces, bueno, yo cuando hablan de discriminar me acuerdo cuando era adolescente y o entrabas o no entrabas a Arboliche? Por ejemplo. Es lo primero que, porque no sé, era por portación de cara o entrabas o no entrabas. Sí, obviamente. Tenías que ir con cierto aspecto y mostrar que eras un tipo más o menos potable, porque si no te rebotabas, rebotabas. Y bueno, eso es lo primero que me surge. Pero bueno, yo creo que, hablando en serio, debe ser feo ser discriminado. Ahí se unió Fer. Hola Fer, ¿cómo estás? Debe ser feo ser discriminado y transitar ese momento, ¿no? A nivel laboral, a nivel sociedad, a nivel amistades que te van excluyendo. También recuerdo en la época de lo que es la segregación en Estados Unidos, que por ahí Estados Unidos iba a luchar contra el mal, que el mal era Alemania y ellos, irónicamente, estaban segregando negros en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Es muy loco. Exactamente. Pero el malo siempre es el otro, ¿viste? Pero bueno, no me quiero meter en temas políticos, pero, hola Fer, es un tema que a veces es políticamente correcto no discriminar, pero en ciertas formas a veces creo que, directa o indirectamente, discriminamos, ¿no? Yo creo que todos hemos sido discriminados en algún momento, de una u otra forma, y todos hemos discriminado también de una u otra forma. Primero, quizá, podríamos pensar en qué significa la palabra discriminar, así sabemos un poco de qué hablamos. Y discriminar tiene que ver con discernir, con separar una cosa de la otra. Tiene que ver con esta palabra cribar, cribar, ¿no? Como cuando uno con un tamiz va separando, como se dice, la paja del trigo, ¿viste? Lo que es de lo que no es, lo correcto de lo incorrecto. Es decir, cuando vos estás separando la paja del trigo, básicamente es porque te interesa el trigo, para un propósito, pero no te interesa, de repente, la paja, porque eso te va a contaminar el proyecto que tengas. Entonces, discernís, ¿no? Como cernís todo eso para que se filtre. Entonces, ahí hay un proceso de elección. Cuando uno discrimina, está eligiendo. Por ejemplo, el pensamiento funciona por discriminación. Para poder pensar hay que contrastar cosas. Yo te digo, Sebas, vamos a pensar acerca de la vida. Entonces tenemos que pensar la vida contraria a la muerte. ¿Qué es vida? Esto. ¿Qué es muerte? Aquello. Separémoslo bien para definir si este objeto está vivo. Por ejemplo, ¿está vivo este pajarito? Sí, no, ¿cómo te das cuenta? Y porque tenés una idea de lo que es la muerte, una idea de lo que es la vida, has visto cosas vivas, cosas muertas, y generás un discernimiento. Decís, a ver, este pajarito, no, este no está vivo. Este sí está vivo. Entonces empezás a discernir. Si no hay discernimiento, no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay entidad. O sea, no existimos. Entonces, separar las cosas hace que existan. Unificar las cosas, o sea, no discernir, lo que llamaríamos hoy en día la igualdad, la igualación, la igualación viene de esta idea de hacer llano algo, hace que las cosas desaparezcan. Mira, te voy a mostrar unas cartas. ¿Ves? Estas son unas cartas que son todas iguales. ¿Ves? No tienen nada. No tienen nada pintado ni dibujado. Por lo tanto, estas cartas no tienen discriminación. Todas valen lo mismo. Entonces yo te digo, mira, Sebas, vamos a jugar un juego. Toma, estas te tocaron a vos. ¿Ves? No me las muestres, ¿eh? Y estas me tocaron a mí. ¿Podemos jugar algo? ¿O qué crees? Nada, nada. Nada. ¿Qué necesito? Únicamente que le escribamos algo ahí, pero bueno, en el momento nada. Exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos para que pueda hacerse un juego con esto? Colores, números, dibujos. Genial. O sea que donde empieza a aparecer esto, ya por lo menos tener rojo y negro, ya nos crea una diferencia, nos genera un patrón. Entonces a vos te toca esta, y no te tocó esta. ¿No? O a mí me toca esta, y no me tocó esta. Y con eso podemos crear una estructura, y le empezamos a dar valor a las cosas. Y yo te digo, mira, si te toca el as, el as mata todo, ¿eh? O sea, el as es más poderoso que, no sé, que el dos, de hecho. Porque es un as. El as es súper poderoso. Entonces vos ya sabes que te interesa que te toque el as, y no te interesa que te toque otra carta. Y empezamos a crear, gracias a la diferencia, movimiento. Porque vos vas a tener unas cartas en la mano, y vas a decir, a ver, no me tocó el as, voy a usar esta, a ver si puedo ganarme el as. ¿No? Entonces, empieza a haber movimiento gracias a la diferencia. ¿No? Como ese dicho en francés que dice, vive la différence, una cosa así, ¿no? Viva la diferencia. Con la diferencia, se crea el movimiento. Entonces, discriminar, es diferenciar. Cuando vos te reunís con tu grupo de amigos, seguramente, hay cierto parámetro para ser tu amigo. ¿No es cierto? Habrá cierto tipo de persona que no cuadra, con tu manera de ver. ¿No? Ese tipo de persona, si quiere unirse a tu grupo, vos, probablemente le vayas haciendo saber, de una u otra manera, que, no. No. Porque sabés que después te vas a aburrir, o te va a impedir tu propósito, que quizás es, no sé, jugar al fútbol. Y viene uno y te dice, no, mira, yo no juego al fútbol. Y vos le decís, no, ¿sabés qué pasa? Nuestra salida es para jugar al fútbol, así que, en otra ocasión salimos, pero esta vez no. Entonces me voy con otros amigos. Hay una discriminación. Tipo te podría decir, ah, ¿pero qué pasa? ¿Mi plata no vale? ¿No? ¿Qué pasa? A mí, a mí no me llevas, ¿por qué? Pero vos imagínate que vos lo llevas al tipo. Lo llevas, y empieza a, a tu grupo a llenarse de gente que no juega al fútbol. Y como se llena de gente que no juega al fútbol, vos acabás no pudiendo jugar al fútbol. Entonces, cuando no discriminamos en absoluto, no pensamos, no hacemos juegos, no se puede hacer juegos cuando todo es lo mismo. Por lo tanto, la vida empieza a dejar de separarse, y se empieza a unificar. Yo, por ejemplo, cuando era chico, iba a la primaria, yo iba a una escuela privada, al, al day school, y escuela inglesa, y, y muchos de mis compañeros eran judíos. Entonces, eh, yo, como mis compañeros jugaban al fútbol en su club, que era el swim, que si no me equivoco, es sociedad unida, israelita marplatense, yo quise ir. Mis amigos me dijeron, vení, vení, entonces fui. Bueno, eh, básicamente me dijeron, no vuelvas, los, los de ahí, porque no era judío. Mira. Entonces, claro, yo podía jugar al fútbol, tenía piernas, tenía, sabía jugar y todo, pero, no era judío, no cumplía uno de los requisitos. Entonces, ¿me discriminaron? Yo creo que no, yo creo que no, porque, eh, o sea, sí me discriminaron, pero quiero decir, ¿está mal esa discriminación? No, porque hace a que exista una institución llamada el swim, basada en el judaísmo. Si yo me hubiera metido, porque ellos se hubieran autoobligado a no discriminar, en poco tiempo hubiera estado lleno de cristianos, y su propósito de ser una agrupación judía se hubiera perdido. Con lo cual, con lo cual, cuando no discriminamos, y todo se vuelve esto, todo es lo mismo. Entonces, el swim se hubiera convertido en el club de la esquina, y el club de la esquina se hubiera convertido en el otro club de la otra esquina, y todos los clubes serían exactamente iguales, porque no tendrían ningún parámetro que los diferencie. En cambio, si este es el club de los latinos, aquel es el club de los judíos, aquel es el club de los que juegan al fútbol de espaldas, ¿no? y aquel de más allá es el club de los, no sé, de los testigos de Jehová, entonces ahí empieza a haber riqueza, porque cada uno va a tener una identidad propia, va a haber un elemento identitario, ¿no? que puede derivar en fanatismo, si querés, pero en sí va a mantener un dinamismo, va a permitir que la sociedad se enriquezca cruzadamente, pero si vos decís, no, en todas las ciudades tiene que haber lo mismo, ¿no? Tiene que haber argentinos en todas las ciudades, no sé, africanos en todas las ciudades, chinos en todas las ciudades, bueno, resultado, todas las ciudades son la misma ciudad. No va a haber Tokio, Singapur, Canadá, o, bueno, ¿cómo se diría? ¿La capital de Canadá? ¿Cuál es? No me acuerdo ahora. Otagua, creo que es. Me parece que sí, no, no me acuerdo bien. Bueno, ahí, o París, o este, no sé, qué sé yo, cualquier lugar del mundo va a ser cualquier otro, se empieza a perder. Si mi mamá o tu mamá, vos tenés, no sé, dos hermanos más, y porque te compró a vos una camiseta verde, le compra a tus dos hermanos una camiseta verde. Después te compró a vos unos zapatos amarillos, le compra a los demás unos zapatos amarillos. Después le compró a tu hermanito pequeño un sombrero rojo y los tres tienen sombrero rojo. No hay identidad. Es decir, vos dirías, mi mamá no discrimina, ¿ves? Si le compra un sombrero rojo a uno, nos compra un sombrero rojo a todos. Pero vos no vas a ser Sebas. Vos vas a ser el clon de tus dos hermanos. Y ellos el tuyo. Entonces, la palabra discriminar tiene mala prensa porque vivimos en un tiempo donde queremos que todo sea esto. Esto. Justo. Yo, bueno, comparto con vos qué bueno que hagas esta, vamos a llamarlo salvedad, ¿no? Porque hoy en día garpa tanto ser inclusivo, garpa tanto que todos nos querramos, que todos nos amemos, es políticamente correcto. Cuando realmente no es así, porque si no todo se amesitaría y sería todo, no sé, nada. Exacto. Yo creo que, como está mal interpretarla para discriminar, yo creo que, para mí discriminar de repente, si yo, vos Pablo o Juan Carlos de enfrente que es judío o el otro que es, vamos a suponer, africano porque es mulato o es chino, yo, tienen todas las mismas capacidades, ¿no? Para un puesto en una empresa. Y yo digo, no, quiero que venga el anglosajón. Ahí estoy discriminando, porque, digo, si todos tienen unas capacidades y por ahí hago un censo y el mejor que califica es el africano para ese puesto. Sí, pero mirá, pero mirá una cosa. Quiero que sea anglosajón, ¿no? Claro, pero mirá un detalle. Vos pones ese bar o ese lugar que se llama, el cartel arriba pone Noruega, Noruega, ¿no? O vikingos. Sí. No podés contratar a un negro. ¿No? O si, claro, o si pones uno que se llame, no sé, aquí en España, no sé, el catalán y lo atienden argentinos. No. O sea, si yo voy al bar el catalán a presentarme y me van a decir, no, ¿sabes qué pasa? Es que este es un bar de catalán, la idea es que sea catalán, que estén atendidos por catalán y que hablen catalán pero nativo. Yo le digo, sí, pero yo aprendí a hablar. No, no, pero es que necesitamos que sea catalán, español y catalán. Entonces yo digo, me están discriminando. No. O imagínate que vos pones una especie de tienda para vender la crema rejuvenecedora de la piel, ¿no? Para mujer y todo eso, ¿no? O para hombre y mujer. Entonces, querés que los que atiendan sean jóvenes y con piel terza para vender el producto. Y viene alguien de mi edad, así, hola, ¿qué tal? Yo me ofrezco para el puesto. No, me dicen, tiene que ser joven y de piel terza porque estamos vendiendo la crema. Y me ofendo. O sea, ¿está mal sectorizar de esa manera porque tu producto, no sé, vos tenés el bar Hawaii y te viene uno que no concuerda con Hawaii, con el estilo, y vos le tenés que decir entonces que sí? Entonces, ¿para qué le ponés Hawaii? Pongámosle a todos los bares cartel, el mismo, ¿no? Entonces, que sepas que a cualquiera que vas vas a encontrar lo mismo, una mezcla de gente variada. Yo concuerdo un 100% con vos. Pasa que está, como te dije un principio, está todo tan integrado que todos nos integremos y que todos nos amemos, es que hoy por ahí planteás esto y te estacan en la Plaza de Mayo y te bombardean cuando vos vacas estas diferencias, digamos, porque yo comparto con vos, pero hoy si no sos inclusivo, no agarpas, no agarpas, por ahí por dentro te estás muriendo, decís, mira, aquel sector o aquel grupo no me gusta, no me cabe y te desfenestra. Oye, garpa, que todos nos amemos, que todos nos querramos y que todos seamos amigos de todo el mundo, como decís vos, yo elijo mis amistades, yo no tengo amigos violadores, no tengo amigos que le pegan a su mujer, no tengo amigos que, digamos, vagos que no laburan, tengo un sector que yo quiero tener porque me siento identificado y me siento en ese grupo, que por ahí al lado hablo un poco, no sé si es lo que es un poco la gregora, ¿no? Pero digamos, yo elijo mis amistades y estoy discriminando porque no soy amigo del que no labura, no soy amigo del que vive haciendo quilombo o que es, no sé. ¿Y pero cuál es la relación entre eso y amar? Porque vos dijiste, no puedo amar si discrimino, ¿no? ¿Por qué? O sea, vos a esa gente que dejas fuera, por ejemplo, dijiste que dejas fuera al vago, vos tenés un amigo vago o alguien vago en tu círculo que no lo querés por ser vago, o sea, no va con vos a la reunión de tus amigos, pero por eso lo dejas de querer. No, 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 lo quiero un montón, lo quiero un montón, lo quiero ayudar, pero bueno, por ahí tener a sus razones porque es vago, no sé. Exacto, entonces, si vos tenés que armar una escuela de yoga y tenés que necesitar profesores y sabés que tu amigo es vago, no lo vas a convocar, vas a convocar a otros. Entonces, ¿lo dejas de querer a tu amigo? No, no lo dejas de querer, sencillamente para ese puesto no conviene. Y él va a aparecer y te va a decir, ¿pero qué? ¿Acaso no valemos todo lo mismo? Y vos le vas a tener que decir, no, no valemos todo lo mismo. O sea, ¿no tenemos todos el mismo derecho? Bueno, no, porque, por ejemplo, vos decís, mi hijo, suponete que vos tenés un hijo de 10 años, ¿tiene lo mismo derecho que yo? No, tiene derecho a la vida, obviamente, derecho a ser feliz, ¿pero tiene derecho a portar un arma? No, vos sí. ¿Tiene derecho a conducir un coche? No, vos sí. Entonces, hay diferencias, hay diferencias entre los seres humanos basadas en las capacidades. Es un poco lo que se llama la meritocracia, ¿no? Que es, depende lo que te merezcas, o sea, tus condiciones te permiten acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo estudio tarot, de repente, ¿no? Cosas así de esto, tarot, quizá me convoquen para dar un curso de tarot en cierto lugar. ¿Por qué? Porque es mi mérito, gracias a mi esfuerzo de haber estudiado tarot, alguien va a decir, ah, me interesa que Pablo dé un curso de tarot. Pero si yo no estudié y te digo, Sebas, vos tenés una escuela de tarot, ¿por qué no me convocás? Es que no, vos no sabés tarot, me vas a decir. Sí, pero escúchame, todos tenemos igual oportunidad. No, me vas a decir vos, yo quiero convocar a alguien que sepa, pues me fundo. Si no, quiebra mi empresa. No, eso te entiendo, pero justo tocaste el tema de la meritocracia que acá en Argentina está terrible. Ahora, con la Blasco del mérito, por ejemplo, vos tuviste la posibilidad de estudiar, vamos a ejemplo, tarot, porque tuviste los medios, tuviste, no sé, un padre que laburaba, te bancó al estudio, a mí me pasó lo mismo, yo la verdad que siempre mi viejo estuvo en todos los aspectos, yo no sé lo que es el hambre, tuve acceso al estudio, pero un chico que nace en la pobreza más grande, que no tiene acceso a todo eso, y no comenzó igual que yo, comenzó como 10 pasos más atrás, entonces, ¿dónde está la meritocracia ahí? En ese caso, él tendrá el mérito de esforzarse hasta donde pueda, pero si ese esfuerzo no alcanza para que, de repente, como te digo, lo contraten para dar un curso de tarot, no, no lo podrá dar en ese caso, pero ¿qué harás? ¿obligarás, entonces, a los que contratan para dar cursos de tarot que lo contraten igual? Eso la tiene. Eso es la igualdad, ¿no? Es distinto a la equidad, ¿no? La igualdad es cuando se trata de normalizar todo, entonces, normalmente, ahí suele aparecer el Estado y suele decirle a la empresa, mire, si usted, en aras de la igualdad de que todos seamos iguales, si usted contrata a este chico que no sabe nada de tarot, ya lo sabemos, pero no importa, lo tiene ahí sentado en un costadito, nosotros, nosotros le vamos a usted a disminuir un poquito en los impuestos de tal cosa y usted paga menos, de esa manera, usted va a tener un beneficio y este chico va a estar incluido, pero claro, ese chico va a estar incluido porque el Estado decidió que así sea, o sea, no hay una dignidad humana de que estoy ahí porque yo me lo gané o porque hice un esfuerzo para eso, me lo regalaron, de la misma manera que si no aceptan argentinos o latinos en cierto lugar y yo me quiero meter a la fuerza y me mete el Estado, yo ahí me voy a sentir, pero poca cosa, o sea, no me dignifica humanamente, creo que dignifica más a ese chico que, no sé, que en el club del barrio él pueda ahí dar, no sé, fútbol, porque aprendió fútbol y es un grande en eso, ahí hay una dignidad humana, el tipo se siente importante porque él lo hizo, él es, ¿no? y no que lo metan a la fuerza en otro lugar. Entonces, creo que una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Equidad es revisar si algo es justo. Por ejemplo, no es justo que si yo, no sé, voy a comprar esta baraja, a mí me la cobren, no sé, 10 pesos y a vos te la cobren 15. Pues sí, ¿pero por qué? Es injusto. Y alguien dice, no, mira, es porque a vos te la quiero cobrar más cara. Eso no es justo. O que ante la ley yo robo una manzana y me meten preso 10 años y vos robás una manzana y vas preso dos días. Claro, eso no es justo. Acá, bueno, acá los delitos económicos nunca trascienden. Vos vas a un fin de semana a una cárcel, están llenas de ladrones gallinas, que están bien presos, pero bueno, son ladrones gallinas. Un tipo que va de impuesto, que hace tanto daño como ese que hizo daño, que no tiene no tiene ni no tiene escrúpulos de sacarle 50 pesos a cada abuelito que por ahí le dieron la oportunidad de manejar a la ANSES, el tipo se no va preso. Porque tiene un abogado que lo respalda, porque tiene la justicia, no sé, que lo apoya, porque pasa que ya me meto en otro tema, por ahí yo creo que la justicia está hecha para salvar al rico y no al pobre. Bueno, eso es una perversión de la justicia. Ahí es donde se pierde la equidad, pero otra cosa es la igualdad. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tampoco tuve acceso a muchas cosas como ese chico que acabas de relatar. Yo no tuve el dinero, nadie me pagó para poder ir a la universidad, no fui a la universidad. Entonces, tenía que o trabajar o ir a la universidad y las dos cosas no me daba mi trabajo para poder hacerlo. Entonces, finalmente no lo hice y me fui pagando mis cosas, trabajando con las clases y otras cosas. Entonces, yo tampoco tuve acceso y no lo tengo hasta hoy a muchas cosas y sé que no lo voy a tener. En muchos círculos no puedo entrar. Entonces, quedo exento, pero esa es la diferencia y me alegro de ser diferente. Me alegro de que yo tenga esta condición y no la misma de todos. Yo no quiero ser igual a todo el mundo. No quiero que algo me normalice a mí y al tipo que es hijo de rico, como vos decís, y a mí me nos ponga a la misma altura, pero solo porque alguien nos nivela. Yo no quiero que me nivelen. Yo quiero ser diferente. Y si me tocó ser diferente para abajo, me tocó ser diferente para abajo. No pasa nada. Me lo aguanto. Si no tengo acceso a poder comprar algo que sea, no sé, qué sé yo, de salud y no lo puedo conseguir igualmente, yo no quiero que me nivelen quitándole al otro para que me dé a mí solamente porque hay una ley que dice que hay que nivelar a todo el mundo. Es injusto. Ah, sí. Es injusto. Eso acabaría siendo injusto. Entonces, y además, lo que genera a la larga es que el que es nivelado, como no tiene dignidad humana porque simplemente lo nivelan, empieza a vegetar. Y el que es nivelado de arriba, el que es rico y empieza a perder dinero porque lo han nivelado para abajo, dice, ¿yo para qué voy a trabajar entonces? ¿Para qué me voy a esforzar si a todos nos van a nivelar igualmente? Y tarde o temprano eso acaba siendo Cuba ¿no? O Venezuela. Estás tocando un tema muy actual, tanto argentino que sucede mucho, es lo que pasa. Es lo que pasa. Es lo que se llama populismo. Cualquiera que nos escuche va a decir estos son de derecha. No, estamos lejos de derecha, sino estamos planteando un tema y un problema. Este es un pensamiento que por lo menos no es populista, ¿no? El populismo es el que propone eso. Propone la idea de borremos las diferencias, que todos seamos iguales. Entonces, ahí aparecen cosas como el lenguaje inclusivo, entonces no se puede decir ni hombre ni mujer, hay que decir, no sé, ¿cómo se dice? Con la E. Todes. Todes, por ejemplo. Amigues. Claro. Claro. Entonces, eso me parece genial si vos te reunís con tus cinco amigues y hablan de amigues. Genial. Pero ya cuando a nivel país se empieza a imponer que todos debemos utilizar el mismo lenguaje que a vos te gusta utilizar, está mal. Ya ahí no es justo. No es justo. Entonces, discriminar es parte de crear sectores y el crear sectores a veces da miedo a todas estas personas que buscan el lenguaje inclusivo, que busca igualar, porque nos da la sensación que separar es perder. Y en realidad separar es ganar. Porque, si yo empiezo a, mira, dentro de la filosofía, para volver, salir un poco de la política y volver a la filosofía, dentro de la filosofía hay un pensamiento, que es el pensamiento de Parménides. Parménides de Lea, presocrático, bueno, prácticamente de la misma época, un poquito antes que Platón, hablaba de todo es uno, ¿no? Todo es el ser. Lo que es, es, y lo que no es, no es. Así de simple planteaba él. Entonces, lo que es, ¿qué es? Una totalidad, una unidad. No hay diferencias. Todo es, ¿no? Es el ser. Es la idea de la no dualidad hindú también, ¿no? Todo es el ser. ¿Qué sos vos, Sebas? Y vos decís, yo soy yo, Sebas. No, no, no. Eso es maya. Eso es ilusión. Lo que vos sos verdaderamente es el ser. El Atman, ¿no? El ser. Brahman. ¿Y qué soy yo? ¿Soy Pablo? No, tampoco. Yo soy el ser también. Somos el ser. Entonces, hola ser. Y vos me decís, hola ser. Empezamos a hacer lo mismo. Entonces, ya no importa si yo tengo para comer, si yo tengo para dormir. No importa porque todos somos el ser, ¿no? Ya no importan las diferencias. En cambio, hay otro pensamiento, que es el de Heráclito, Heráclito de Éfeso, Parmenides era de Lea, Heráclito de Éfeso, es el que dice, no te podés bañar dos veces en el mismo río, todo cambia, todo varía. Él planteaba que el arjé de las cosas, la esencia original tenía que ver con la lucha, con la guerra. Él planteaba que el fuego era la sustancia original. El fuego, el choque de cosas, salen chispas, ¿no? Como resultado de que esto choca con aquello. Ahí está la vida. Cuando vos, Sebas, decís, me voy a enfrentar a las dificultades, y de eso emerge un Sebas. Sebas no puede emerger de, yo soy el infinito, tranquilo, no hay nada que tenga que conseguir, porque yo ya soy todo. Similares a cuando un Estado te dice, no hay nada por lo que te tengas que forzar. Somos todos iguales. No intentes ser diferente. No intentes pintar de un estilo distinto, hacer música. Somos todos lo mismo, ¿no? Nivelemos, no te esfuerces, no vas a llegar a ningún lado, porque no hay ningún lado. Acá es todo igual. Esta es la idea de la clitiana. Y la idea de la clitiana, es la que crea al ser. Fíjate que Jesús, en la Biblia, en Mateo, dice, no creáis que he venido a unir. He venido a separar. He venido a traer la espada. A poner al hijo contra el padre. A la hija contra la madre. A la nuera contra la suegra. Y no solo eso, sino que esa separación ocurrirá en el seno de cada familia. O sea, él no vino a unir. Porque si yo no te separo a vos, o sea, cuando te estoy hablando, lo que estoy haciendo es hacerte pensar, hacerte que tus ideas de siempre choquen con ideas nuevas, y salgan chispas, y se creen cosas. Pero si yo te digo, Seba, mira, lo que te estoy diciendo es lo mismo que hablamos siempre, que habla todo el mundo, no hay nada diferente bajo el sol, es todo lo mismo, no te preocupes, tomémonos una cerveza y miremos el techo. Entonces, ahí no hay diferencia. No hay diferencia y no existís vos, no existo yo, y nos empezamos a aplastar. ¿Qué es el ser humano? Si no una separación. Cuando vos decís, me enamoré de esta mujer, y firmás un contrato que se llama matrimonio, le estás asegurando a esa que no te vas a enamorar de otra, o que no te vas a ir con otra. Le estás diciendo, esta sí, vos sí, aquella no. Estás creando diferencias. Pero si vos le decís a tu mujer, mira, la verdad que vos, la otra, el otro, la otre, me dan todos iguales. Así que, puede ser que hoy esté, mañana no esté, no se construye nada. No hay nada que se construya. Cero compromiso. Cero compromiso. Cero compromiso. Vos sabés que, volviendo un poco al tema, comparto, no es que te comparto porque ven con vos, sino es que pienso igual que vos, una vez le preguntaron al Indy Solari, de un saxofonista que él tenía, muy bueno, Willy Kruk. Ah, sí. y estaba en una entrevista con Pergolini, le dijo, y te ves con Willy Kruk, le dije, mirá, hay gente que la quiero y la quiero por teléfono. Porque, cuando yo cito, a ensayar, ocho de la mañana, y te caen a las diez, a las doce, es un laburo esto. Entonces, como, a esto voy, a lo que vos decías, ¿no? que por más que no cumpla con tus ideas, lo crees igual. Y él dijo, hay gente que la quiero y la quiero por teléfono. Estoy discriminando, y sí, estoy discriminando, es muy buena esa asociación feminista, pero yo quiero que esté a la hora que tenga que estar, que cumpla con su laburo. Claro. ¿Me explico? Claro que sí, vos agarrás, vos agarrás los redonditos de ricota, y le hubieras puesto a la fuerza al Willy Kruk este, quizá hubieran sido un desastre como banda, y hoy en día no los conocería nadie. Sin embargo, gracias a esa discriminación, el Indio Solari armó su banda, y ahí sigue la banda. Dijo, yo quiero gente que labure, si yo te cito a las 8, vine a las 8, no, no vengas a las 10, a las 12. Entonces, sigo hablando, te quiero mucho, pero, acá no. Es una anécdota muy buena, porque es como si vos, si yo no llego, es por laburo, o este mito que hay, viste, de las grandes bandas, la Rolling Stone, no, se siguen drogando, se cambia la sangre, mentira, se habrá drogado de una joven, viste, el tipo es muy laburante, es muy laburador, entrena, come saludable, si uno no resiste en un escenario tanta presión, pero bueno, es otro tema, ¿no? Sí, sí, dentro, por ejemplo, dentro del pensamiento hindú, la línea de los Vaishnavas, que son los Hare Krishna, en su forma occidental, pero que existe en la India antes de los Hare Krishna, su lema es Achintia Veda Veda Tatua, Achintia Veda Veda Tatua significa la asombrosa, Achintia, Veda Veda, unidad, diversidad, tatua, nivel, o dimensión, entonces es que la realidad es una dimensión asombrosamente una y a la vez múltiple, o sea que en el fondo fondo todos compartimos cosas comunes, pero obviamente en la superficie tenemos miles de diferencias que es la que permite en el juego, entonces normalmente cuando se acaban los colores es lo que se llama la muerte, se acaban las diferencias, ya no tenés fuerzas, un anciano es alguien que empieza a borrar las diferencias, es alguien que se cansó de marcar la diferencia, y se empieza a hundir, a hundir y muere, para que poco a poco nace un niño, que empieza a hacer diferencias cada vez más, que se enoja cuando lo llaman, ah, fulanito me llamó tonto, una tontería así de pequeña arma un mundo, crea una gran diferencia, viste que los niños, ¿cómo no me elegiste a mí para ponerme al arco, o de delantero, o no sé qué? O sea, hay esa cosa, sos mi amigo, vos sos mi mejor amigo, ¿cómo que fulano es tu mejor amigo? Si soy yo, empieza a ver esas cosas con los niños, ¿viste? Entonces, el niño lo tiene muy metido, pero nosotros, como vos decís, socialmente, hoy en día, se está empezando a borrar eso, y se está empezando a instituir de parte de los gobiernos, hasta el punto que, cualquier afirmación, que genere cualquier discriminación, es mal vista, y bueno, ya sabemos que, que causan miles de problemas, por eso, a la fuerza, se están, como, inyectando, personas, en sitios, en tiendas, en lugares, empresas, que luego van colapsando, porque justamente esas personas, no cumplen la función que deberían cumplir, porque no tienen la preparación, no tienen las ganas, tampoco, porque cuando a vos te regalan un puesto, te meten a la fuerza, está eso que se llama cuotas, las cuotas son que, una empresa, tiene que tener una cantidad de hombres, en su plantilla, una cantidad de mujeres, una cantidad de extranjeros, también, para que esté todo como, igualado, igualdad de oportunidades, entonces vos tenés una empresa, y la terminás armando, como, o sea, se produce como una suerte de ingeniería social, como que los estados, empiezan a mover los hilos, de cómo quieren que se arme esa sociedad, perdés tu libertad, discriminar, es libertad, porque cuando vos discriminás, decidís, cuando vos decidís, elegís, y cuando elegís, descartás, porque cuando vos vas a comprar, vos elegís que comprar, no te dicen, mira, elegí, te dicen, esta moto es la que usted va a comprar, no, no, yo quiero, no quiero esa, yo quiero aquella, no, 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 a usted le toca esta, porque esto es por sorteo, para todos es igual, usted no elige, ninguno elige, no, vos querés elegir, y cuando elegís, le decís, no, esta sí, aquella no la quiero, a mí no me la de, esa moto no la quiero, entonces, ¿qué hace el dueño del lugar? Mejora el producto, para convencerte que compres la mejor moto y la más cara, pero si, si es todo como por sorteo, ¿y por qué más le da? Ahora vos, este, hablás de la diferencia de equidad, hoy, por hoy con el tema del feminismo, toda esta revolución, que en cierta forma creo que está bien, desde mi punto de vista, pero, hay una falta de equidad cuando, una mujer no puede hacer un puesto, o se le paga distinto que al hombre, entonces, ahí sí hay una discriminación. Sí, si se le paga distinto que el hombre, en tal caso ahí sí, puede haberla, y puede ser injusto en ese caso, si es que lo hay, sí, claramente, por eso, a mí me parece bien, bien, que cualquier sociedad, converse, genere espacios donde, discuta qué es justo, y qué es injusto, y empiece, después de dirimir eso, empiece a hacer que se cumpla, es decir, que es justo que, no sé, que fulanito, vaya a un supermercado, y pueda comprar sus productos, no es justo que no se le quiera vender, por ejemplo, pero luego, igualarlo todo, y decir, fulanito, compra sus productos, menganito, como no tiene nada de dinero, puede adquirirlos igual, gratuitamente, entonces el otro va a decir, bueno, entonces, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Cuando eso se hace desde el Estado, se impone, no se elige, no es algo que el propio pueblo lo va definiendo, porque es justo, sino que se te impone, como que tiene que ser una norma, se normaliza, entonces se empieza a vivir como, yo no tengo libertad, yo, ¿qué voy a decidir? Si todo viene decidido de arriba. Bueno, es clarísimo, es clarísimo. Viste como hablábamos el otro día, de, que bueno, hoy por hoy, si, garpa mucho ser, como dije en principio, incluir, que todos nos querramos, que todos nos amemos, ¿cómo se mantiene, digamos, una diferencia? Porque a veces, tampoco puede ser, un sincericidio, porque si no, no vivís en sociedad, no podés salir a la calle, pero tampoco, tampoco es el otro extremo, ¿cómo se mantiene un equilibrio? Mira, yo pienso que hay una discriminación directa, y una discriminación solapada, o subrepticia, es decir, yo camino por aquí, por las calles de España, y sé que el latino, está visto como el invasor, el que viene de fuera a invadir, a quitar puestos de trabajo, la clásica de cualquier extranjero, y el argentino, en especial, está visto como el mentiroso, como, como, como el que habla mucho, el chamullero, el chamullero, no quería usar ese término, porque muchos no lo van a entender, pero, es el que, el que habla mucho, y el que miente, engaña, y además que es muy soberbio, que se cree superior, ya lo sé, y sé que donde quiera que vaya, todos en el fondo de su mente, van a tener esa idea, ¿cuál es mi problema con eso? Ninguno, lo sé, de la misma manera que, en Argentina, todos que pensamos de los españoles, ¿no? Hacemos los famosos chistes de gallegos, ¿no es mejor acaso, no sincerarse en el sentido de encontrarte con un español, y mofarte, como cuando se cuentan chistes de gallegos, o, que un español se encuentre con un argentino, y se mofe de él, delante mío, hacia la cara, sino que, poco a poco, nos vayamos relajando, y dándonos cuenta que sí, que el otro, nos discrimina, el otro piensa distinto a lo que yo pienso de mí, es normal, es normal, yo tengo que aceptar que salgo a la calle, y yo no estoy en mi país, por lo tanto no me van a ver, por más que me quieran un montón, no me van a ver como el español, me van a ver como el que vino de fuera, en el fondo, y está bien, así es, y si se reúnen para hacer algo típico, se van a reunir más los que son, no sé, gallegos de Galicia, asturianos de Asturias, y el propio asturiano de Asturias, detesta al madrileño, porque el madrileño es el citadino, y el catalán, no le gusta el resto de España en general, porque sienten que, tienen una cultura distinta, y está bien, y el de Mallorca es una isla, y por ser una isla, siente que no puede estar integrado, o Canarias, no puede estar integrado a la península, es normal, entonces, ¿qué hay que hacer? Todos que hablen la misma lengua, todos que sean iguales, se ha intentado eso, en épocas de Franco, se han prohibido los dialectos, y se pidió que todos hablen la misma lengua, el español, el castellano, nadie podía hablar acá, acá se habla asturiano, como una especie de lenguaje, que es muy parecido al castellano, pero en otros lugares, como Mallorca, se habla en mallorquín, que no le entiende ni jota, pero, está bien, es propio de ellos, ¿está mal que hablen algo distinto? No, y cuando hablen algo distinto, es normal que vean al de la península, no sé, al madrileño, o al andaluz, como alguien distinto, es normal, y crea riquezas, porque lo que vas a encontrar en Mallorca, no se encuentra en Andalucía, es distinto, van a crear cosas diferentes, entonces, por eso abogo, no por una nivelación, sino por una diferencia creativa, después puede haber comercio, pero cuando buscamos la uniformidad, y que todos seamos lo mismo, acabamos siendo una masa indiferenciada, no creativa, porque ya después Andalucía, no se va a diferenciar de Mallorca, no se va a diferenciar de Madrid, no va a ser igual que Asturias, en todos lados vas a encontrar lo mismo, acá es bonito ir a un lugar donde decís, mirá, acá hacen vinos, acá hacen jamones, acá tienen tal cosa, tal baile, mirá que bailes a la Argentina, no, el tango, ¿no? Ahora todo el mundo baila tango, porque hay que igualar, todos, ¿cómo no vamos a tener derecho? Todos bailando tango, ¿cuál es la gracia de la Argentina? No va a haber más, la 9 de julio, con el tango, como el presidente de Corea, que le cortan el pelo igual a todo, ¿viste? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, sí. Feo, que feo, que todo gris, todo así, vos querés, me vas a acordar, yo tuve la oportunidad de estudiar un poquito lo que es la parte de fisiología, biomecánica, había un médico que era un endocrinólogo que hablaba de lo que es la bioadaptación, desde lo salvó de la humanidad, ¿no? Desde que el hombre andaba en cuatro patas, tuvo que moverse, porque lo perseguía un tigre de dientes de sable, buscando sus alimentos, generaba estrés, y gracias a la adversidad crecemos, gracias a las inclemencias del tiempo, pudimos construir nuestras casas, refugiarnos, gracias a un activo que nos invadió, pudimos defendernos, pudimos crecer, cambiar, y a veces, hoy le contás eso, eso te lo trasladás a lo cotidiano, a un amigo que te jode, que te dice, che, no te queda bien ese corte, oh, qué mala onda, no, no soy mala onda, no te queda bien, claro, queremos que nadie no digas nada, que nadie nos haga una zona de confort, que todo sea paz, amor, queremos que, si yo pongo un kiosco, que el de frente no pongo un kiosco, porque, yo voy a vender, y no quiero la adversidad, pero a mí, el que ponga un kiosco en frente, me mantiene afilado, exacto, exacto, porque después, después viene el estado, y ahí cuando dijiste, no quiero que me ponga uno en frente, ¿a quién vas a apelar? Señor estado, por favor, dígale a ese que me quiere poner un negocio en frente, que no lo ponga, porque esta es mi cuadra, esta es mi calle, es mi barrio, entonces, ¿qué haces vos? Dormís, dormís, y pones precios altísimos, no te preocupa nada, porque sabes que nadie te va a sacar de ahí, lo tenés comprado ya, en cambio, si te ponen el tipo en frente, o vas a tener que ir a buscar proveedores mejores, porque tenés competencia, obvio, entonces, eso es lo interesante, ahí decía Iván acá abajo, mientras se hable español, todo ok, podemos comunicarnos, exacto, pero fíjate, cuando se intentó, vos te acordarás, instaurar el esperanto, ¿vos te acordás de lo del esperanto? No, la verdad es que mucho no, mira, el esperanto era un idioma, que se planteó como idioma, el nuevo idioma universal, todos íbamos a hablar esperanto, no iba a haber problema, de hecho, yo compraba la revista Antiojito, ¿te acordás de Antiojito? Sí, 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 bueno, en Antiojito te venían, una especie de, de, de índice de palabras, dichas en chino, japonés, esperanto, inglés, francés, bueno, estaba el esperanto, bueno, el esperanto se perdió, esa idea de nuevo orden mundial, donde todos estaremos unidos, la unión europea, la unión, no sé, sudamericana, el mercado común, eso se va disgregando porque el ser humano se da cuenta que eso hace daño, porque todos empezamos a, a estancarnos, esa es la idea parmenidiana, o de la no dualidad, todo es algo tan estable, que no hay movimiento, no hay vida, no hay entes, para que haya entes, tiene que haber diferencia, entonces está Gran Bretaña, que con el Brexit se aparta, en la comunidad europea, que en algún momento se va a disgregar, y va a crear la posibilidad de interacción enriquecedora, como nosotros podemos hacer, ves, un enriquecimiento, nosotros dos charlando, es decir, esta capacidad, esa posibilidad de, de dialogar, de debatir, de contrastar, como vos decís, de, de que otro te diga, mira, tal cosa no, no me gusta, la verdad no me gusta, mira, esta banda, qué buena que está, a mí no me gusta, y eso lleva, como decías hace un rato, a, a que ahora, no le podés decir a tu hijo, no sé, hacé los deberes, porque si no, no salís a jugar, no, porque ahora tu hijo te denuncia, y vas preso, porque, no sé, ejercicio, de la autoridad excesiva, entonces, ya llegamos a un punto de relativismo, donde, bueno, no pasa nada, o, los chicos no estudian, bueno, que pasen igual de año, porque si no, se van a traumar, si un chico se queda y no pasa, se va a traumar, a ver si después tiene problemas, después lo que tenés, es una persona no templada, justamente, por eso digo, una cosa es lo que es justo, y otra cosa es lo que es igual, querer que todos sean iguales, el que estudió, como el que no estudió, el que sabe, el que no sabe, el que se esfuerza, el que no se esfuerza, no se premia ni al esfuerzo, ni a nada, no hay nada, que valore a un ser humano así, no dignifica, en cambio, sí, no, no, que me acuerdo, siglo XX, cambalache, problemático y febril, sí, todos juntos en el lodo, en el mismo lodo, manoseado, ¿no? Dice, esto nos llevará al desastre, dice la magia interior, bueno, no es que nos llevará al desastre, porque todo es pendular, cuando algo llega al extremo de algo, empieza a ir para el otro lado, entonces, cuando lleguemos al máximo de cohesión, y todo sea lo mismo, y nada valga nada, empezaremos a decir, empezará a haber pequeñas diferencias, habrá un sí, pero yo, y esa pequeña diferencia será el inicio de grandes diferencias otra vez, y nos pasaremos de roca para el otro lado después, ¿no? porque de repente tenés un Hitler que crea una gran discriminación hacia los judíos, pero ya al punto de aniquilemos los, ¿no? Entonces, ¿qué provocó eso? Bueno, que otros países dijeron, esto no va más así, porque este tipo, además de todo, está invadiendo todo, porque quiere anexar todo y convertir todo en lo mismo, todo en el Tercer Reich, y fíjate que cuando eso ocurre hay una uniformización, todos nos vestimos igual, todos tenemos el mismo libro sagrado, todos tenemos la misma actitud, usamos la misma jerga, hablamos igual, eso te uniformiza, y uniformizar te elimina la libertad, la libertad está en la diferencia, en la libertad de que vos no sos como el otro. La secta se actúa un poco así, ¿no? Claro, la secta es eso, es, si bien es una secta, es una sección, en ese sentido resulta algo útil, cualquier sección, por ejemplo, vos decís, los de Tigre, ¿ves? El equipo de fútbol de Tigre, es una sección, está bien, ahora cuando eso se transforma en algo cerrado, donde todos sus miembros empiezan a hablar el mismo lenguaje, se blindan hacia el exterior, y atacan a los que son contrarios, bueno, ahí ya has pasado de tu libertad, y has querido dañarla del otro, ¿no? O sea, yo puedo decir, no me gustan los de Tigre, pero si yo digo, vamos a matar a los de Tigre, yo estoy vulnerando tu derecho a la vida, entonces ahí es injusto, y puede ser un Estado, o puede ser un grupo de la sociedad misma, que va a decir, no, vamos a hacer algo por Sebas, porque no, ¿cómo lo va a matar? Ahí estás vulnerando la libertad del otro. Perfecto, perfecto. Pablo, queda poco tiempo, leemos unos comentarios, ¿te parece? Sí, 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 sí. Quedan cinco minutitos, pasó rapidísimo, la charla riquísima, a ver acá, mientras, no sé si podés ver, la magia interior, ahí hizo varios comentarios, ingresó Esmirna, Electrotérmica, ¿Electrotérmica qué es? Es un chico, creo que hace taekwondo con un amigo mío, me parece, siempre se mete, y se ve que se dedica algo de lo que es la, bueno, de esa rama, ¿no? La magia interior. Yo estudié en la ENED 2, así que estamos en la misma línea, Electrotérmica. ¿Vos fuiste industrial? Sí, sí, estudié química, química estudié. Ah, me contaste algo, sí, sí, sí. Lo que te da ganas de, por méritos propios, te identifica como persona, dice la magia, interior. ¿Cómo? No entendí, ¿Cómo? La magia interior comenta, lo que te ganas por méritos propios, te identifica como persona. Eso es lo que decíamos, exactamente. Por eso, esto que estamos planteando, a mí me parece interesante, simplemente dejarlo como una semilla para pensar. Siempre es bueno, como hace la murga, la murga uruguaya, básicamente siempre propone lo contrario, de lo que se propone habitualmente, esa es su modalidad. Entonces, si todo va en el lado de la, todo vale lo mismo, todo es lo mismo, el juego se acaba, no hay movimiento, bueno, vamos a pensar en esto, ¿cuál puede ser la ventaja de la diversidad? ¿Cuáles pueden ser los problemas que trae también la diversidad? Obviamente, ¿no? La diferencia. ¿Cuáles pueden ser las ventajas quizá como una medicina a este exceso? No, no sé, muy lindo, muy lindo para pensarlo, para pensarlo y me encantó la charla, me encantó la charla, muy esclarecedora, ilumina, abre la cabeza, yo comparto esta línea con el que vos, me encanta el provocador, porque el provocador me hace pensar, no quiero que me digan siempre que sí, que está todo bien, que todos nos queremos, a ver, como dije un principio, no tampoco el sincericidio, porque eso genera mucho roce, pero busca un equilibrio. Pero eso lo vas a ir ajustando vos mismo, porque cuando le digas a un amigo, te pregunte, mirá, mirá lo que me compré, ¿te gusta? Y vos le digas, es una basura eso. Cuando le digas así y perdés al amigo, vos vas a decir, no, no lo voy a decir de esa manera, voy a cambiar la manera de decirlo, porque quiero conservar a mi amigo. Entonces, vas a buscar otra manera de seguir manteniendo tu sensación de que no te gustó la ropa que se compró, pero no decírselo de esa manera. Entonces, se va buscando siempre ese punto de equilibrio. Pero lo que veo importante es que, según el pensamiento yunguiano, si nosotros no creamos diferencias, seguimos dentro de papá. Cuando vos no sos Sebas, el diferente a tu papá, sos tu papá. Desde el momento en que empezás a decir, no, yo soy diferente a papá, de hecho te peleas con papá. Te peleas porque querés demostrar que vos sos distinto y tenés tus cosas personales. Ahí empezás a existir. Después, encontrarás cosas en común con tu papá también. Pero necesitaste primero diferenciarte. El problema es que cuando nunca saliste de papá y siempre te quedaste comido por papá, llámese papá Estado, estás fagocitado. No existís. Ahí justo me hace acordar de algo que siempre me hizo ruido. Esas familias que son todos los mismos clubes de fútbol, esas familias que tienen el mismo pensamiento político, piensan todo igual. Me hace mucho ruido a mí. Exacto. Digo, nadie piensa distinto ahí. Nadie es de River o de Boca, nadie es o de izquierda o de centro-derecha, todos piensan igual. ¿Alguien maneja los hilos ahí? ¿O alguien no quiere pensar por sí mismo? Claro, probablemente haya alguien de fondo que maneja los hilos y pone las pautas y todos las siguen. Entonces, todos las siguen porque obviamente conviene cuando hay alguien que está manejando todo y vos te ahorrás todo el problema. Mira, estás ahí atadito, tranquilito, porque papá Estado o el Pater Familias, si no, es el que está manejándolo todo y te dice todos somos iguales, muchachos, todos iguales. Pablo, ya quedan segunditos. Me encantó que se habla, me encantó, me encantó, me encantó y bueno, estamos hablando. Gracias a todos. Un abrazo grande, Sebas. Y para todos.